Patrocinado Puebla sigue, gobierno de progreso ¿Qué tal amigos de En Tiempo Comunicaciones? Mi nombre es Maricruz Santiago y te voy a presentar el clima del día de hoy, martes 17 de octubre de la ciudad de Tehuacán, Puebla Tendremos un clima mayormente nublado, con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 15 con una probabilidad de lluvia de un 20% Para la ciudad de Puebla también estará parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 12 con probabilidad de lluvia de un 10% Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet Esto fue el pronóstico del clima y nos vemos hasta la próxima Ahora nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio Busca nuestras dos estaciones, más música y la sabrosuena Más música Más música Gracias.